Es una cirugía que sí lleva sus horas, generalmente tiene un promedio de 10 horas. 10 horas para un tramplante capilar. Obviamente si el tramplante mínimo, por ejemplo algunas entradas, algunos que quieren tener una línea frontal más baja, demora 8 horas, 6 horas. Cuando uno es una calvicie más avanzada, se puede ir hasta 12, 13 horas. A eso se le explica al paciente. ¡Gracias!